Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Eres bienvenido, presidente del INE, Lorenzo Córdoba, Vianel. Eres tan bienvenido que puedes hablar sin mordaza, a diferencia de lo que impones arbitrariamente en el Instituto Nacional Electoral. Porque el INE, en su enloquecedora arrogancia, se crea de más autoridad sanitaria. El servilismo vergonzoso del PRD y de Movimiento Ciudadano los hace venir a tribuna a confundir que invitamos a quien citamos a comparecer y a rendir cuentas de cara a la Nación de su responsabilidad. Porque el INE no es Lorenzo Córdoba, Vianel. No, Vianel, no. Es una institución de la República. Es un órgano autónomo que no es un poder por encima de los poderes de la República como ellos se creen. Se consideran el máximo poder conservador. Si Lucas Alamán viviera, pensaría que serían sus nietos porque han convertido al INE en un poder o pretenden por encima del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Yo le reclamo su actitud facciosa en contra de esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Le reclamo su pugnacidad contra el compañero Presidente de la República que oficialmente se le reconocieron el 53% de los votos, pero obtuvo muchos más. Le reclamo que se crean poder legislativo y quieran imponernos reglas a los legisladores y legisladoras cuando buscamos la reelección. Le reclamo que se erijan en máximo tribunal inquisitorio violentando los derechos de compañeros y compañeras. Solo les faltaba cantar que un violador no será gobernador, pero un violador de derechos humanos y garantías constitucionales es presidente del órgano electoral. Está sirviendo a la facción, ya que hemos visto cómo le aplauden como porra, como claqué, a quien debería servir con imparcialidad al pueblo de México. Son muy puntillosos con 17 mil pesos, muy puntillosos y escrupulosos de la ley, pero los angelitos cobran 300 mil pesos mensuales tan tranquilamente, cobrando tres veces lo que el compañero presidente de la República y violando flagrantemente la Constitución. ¿Cobra por fuera? Bueno, ya está diciendo que todavía cobra por fuera. Diputado o presidente, pediría que... Permítame el orador. Diputadas y diputados, les pido nuevamente que guarden con postura para que pueda continuar con su exposición el diputado Gerardo Fernández Noroña. Continúe, diputado, por favor. Paniaguados, hoy no les toca su medicina. No sean golosos. Esperen su turno la próxima semana, que con mucho, que con mucho... Pido otra vez que detenga el reloj, diputado presidente. Permítame, diputado. Porque voy al coro... Permítame. Le pido por favor a las diputadas y diputados que guarden con postura durante la presentación del diputado Noroña. Adelante, diputado. Continúe. Mis Nahuales, el León y el Chango. El Chango y el León. Mis Nahuales. Mis Nahuales. Mis Nahuales. La próxima semana los atenderé. Quitó la candidatura infamemente a Félix Salgao Macedonio y a Raúl Morón en Guerrero y Michoacán. ¡Y les ganamos! ¡Les ganamos! ¡Los volvimos a arrasar con el respaldo popular! De nada sirve que el INE esté facciosamente a su servicio. De nada les ayuda porque tenemos el respaldo del pueblo de México. No pueden con los votos. No pueden con la insurgencia ciudadana. Aquí la alianza de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, no sé quién sea monaguillo, de quién se han dedicado. Diputada Teresa Castel, por favor. Y a todas las diputadas y diputados les pido que guarden con postura. Continúe, diputado Fernández Noroña. Por favor, diputados, permitan que continúe el diputado Noroña. Por favor, continúe, diputado Noroña. No aguantan los argumentos. El señor X. Jr. metió en la bolsa al PRI, al PAN y al PRD, financiado por la Embajada de Estados Unidos y el INE invidente político. No vio nada. No vio la actitud golpista de la oposición. No vio los millones que desfilaron para atracar y embolsarse el gobierno de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano. No vio las intervenciones majaderas de los gobernadores de la oposición apoyando a los candidatos de la coalición conservadora. Es de una arrogancia. Permítame, diputado. Es de una arrogancia. Permítame, diputado, permítame, por favor. Nuevamente, diputadas y diputados. Las expresiones desde tribuna tienen una razón lógica, pero cuando exceden el volumen e impiden que el orador continúe, yo les voy a insistir en que guarden la compostura todas y todos para que pueda culminar con su exposición el diputado Gerardo Fernández Noroña. Continúe, diputado, por favor. Paniaguados, no sean masoquistas. Les toca la semana entrante. Tengan paciencia. La semana que entra los atiendo. Toda la semana. No mames, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón. Que a ver, güey. Había uno, no mames. No te voy a mentir. Te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Yo, jefe granación chichimenca, vengo guanajuato. Yo decirte a ti, diputados, para nosotros, hoy yo no permitir tus elecciones. No mames, cabrón. Cuando te estoy diciendo esto, no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames. Vio mucho llanero solitario con eso de toro, cabrón, no mames. Son las expresiones de este hombre que debería renunciar por esa actitud racista, clasista, majadera, infame, inaceptable para un funcionario de la República. Es de una desvergüenza inaudita, de una arrogancia absoluta y de una provocación inaceptable. Por eso he pedido juicio político contra Lorenzo Córdoba y Giro Murayama. Concluyo. Debe ser muy duro no llenar las expectativas. Debe ser muy duro. Larga vida, Arnaldo Córdoba. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.